Bienvenidos a este nuevo programa de la Top 5 de hoy, tenemos un especial para hablar de las 5 mujeres más importantes de la historia. Yo soy Laura Hernano y así iniciamos. En el puesto número 5 tenemos información de Catalina la Grande. Esa fue una emperatriz rusa por 34 años y sin duda es considerada como la mujer más importante en la historia de Rusia. Además de haber tenido una relevancia muy importante e incalculable en su país. Catalina trajo de Europa la filosofía jurídica, política y moral, además de que impulsó avances importantes en medicina, arte, cultura y educación. Tuvo una gran influencia en establecer una economía social libre con el objetivo de modernizar la agricultura rusa y consiguió el apoyo y consejo de grandes economistas del momento como Arthur Joan y Dacuys Necker. En resumen, Catalina es la mujer que llevó a que Rusia lograra avances muy importantes en cuanto al mundo. A pesar de recibir comentarios sobre su sexualidad por cosas un poco extrañas podríamos decir, es considerada como una de las mujeres más importantes en la historia. Puesto número 4 se lo dejamos a Rosa Parks. Nacida en el año 1913 y fallecida en el 2005, Rosa sin duda es una activista muy importante porque peleó por los derechos civiles en Estados Unidos. Rosa Parks es famosa en la actualidad por haber rechazado dejar su asiento a un hombre blanco en 1955 y empezando así el influyente y revolucionario boycott Montgomery en los autobuses americanos que además sería clave en conseguir igualdad racial. Aún así, su importancia e influencia van más allá de eso. Mucho antes de eso, en 1930, ya había comenzado su activismo oponiéndose a las injusticias cometidas contra los afroamericanos en esos años. Rosa Parks es considerada la madre del movimiento de los derechos civiles iniciados en los autobuses estadounidenses. Solo unos meses después de su famoso episodio de no levantarse de la silla, Park estuvo viajando por todos los países consiguiendo financiamiento para el movimiento que posteriormente cambiaría a Estados Unidos. Rosa Parks es considerada una de las 100 mujeres más influyentes del siglo XX por haber peleado durante toda su vida contra la igualdad racial y los derechos de las mujeres. Puesto número 3, se lo queda Cleopatra. Nacida en el 69 a.C., Cleopatra fue la última faraona. Fue diplomática, lingüística, comandante naval y escritora de tratados médicos. Con solo 18 años, logró reinar en Egipto junto con sus hermanos pequeños. Cleopatra influyó en las políticas de Roma como ninguna otra mujer lo hizo nunca. Ella formó relaciones y alianzas políticas con generales romalos como Julio César y Marco Antonio, ofreciéndoles recursos y financiamiento para conseguir sus ambiciones. También fue enemiga de Augusto, que posteriormente se convirtiera en emperador. Durante muchos siglos, hasta hoy en día, ha inspirado artistas, historiadores y escritores, influyendo al mismísimo Shakespeare. Desde su muerte, música, poesía, pintura y películas se han hecho en su honor. Y su imagen de reina seductiva y exótica se ha utilizado en millones de productos. Seguimos conociendo a las 5 mujeres más importantes de la historia. Es momento de Isabel la Católica. Nacida el 22 de abril de 1451, Isabel fue la reina de Castilla y reina consorte de Sicilia. Además de Aragón, por su matrimonio con Fernando de Aragón. Es sobre todo conocida por haber financiado la exploración de Cristóbal Colón y que luego implicó en la historia. Solo por eso probablemente ya merecía estar en el top 5. Pero su merecida segunda posición se debe a otras cuestiones también muy importantes. Junto con Fernando de Aragón, unificaron a varios reinos en la península ibérica y formaron España. Posteriormente hicieron de España una de las naciones más dominantes y fuertes del mundo. Iniciando así el proceso de propagación del cristianismo y la colonización de América. Durante su reinado fue una gobernante estricta. Quitó poder a los nobles, mejoró enormemente la administración del reino de Castilla y posteriormente de España. Y para finalizar este conteo en el puesto número 1 tenemos a Marie Curie. Que sin duda alguna es una de las mejores científicas de la historia. A su favor tiene muchísimos reconocimientos. Y solo por mencionar algunos, Marie Curie es la primera mujer en ganar un premio Nobel. La primera mujer en ganar un segundo lugar en un premio Nobel. La única persona en ganar dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes. Tuvo una gran importancia durante la segunda guerra mundial y se le hicieron varios honores en su nombre. Otros de sus descubrimientos están el radio y el polonio. Marie Curie estaba investigando sobre las propiedades radioactivas de las propiedades de varios elementos. Incluyendo el torio y algunos minerales del uranio. Marie Curie además es la única mujer que fue enterrada en el Panteón de Francia. Con esto finalizamos, ya conocimos el top 5 de las mujeres más importantes de la historia. Pendientes al siguiente programa para que tengas otro especial.